Gracias. Gracias. Muchas gracias. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, querido Daniel. Señor Intendente de Berazategui, querido Juan José, Cristina. Alberto Balestrini, todos y todas los que nos acompañan hoy esta tarde en las vísperas. Son las vísperas de una fecha que los argentinos, y fíjense lo que digo, no solamente los peronistas, los argentinos, tenemos en nuestro corazón siempre recordar a Eva Perón es un desafío. Pero mi generación, la que se incorporó a la política en los años duros, en los que no había democracia, en la que no se podía elegir quién iba a ser su intendente, su gobernador, en la que no había libertad, en la que hasta prohibían besarse en las plazas, aunque ustedes no lo crean, los muy jóvenes. Hubo una época en la Argentina que hasta prohibían besarse en las plazas. En esa Argentina crecimos nosotros, muchos de los que hoy estamos aquí, cumpliendo tal vez funciones que nunca hubiéramos soñado en aquella etapa. Éramos profundamente vitistas, había discusiones también acerca de estas cuestiones, porque Perón enseñaba, pero Evita conmovía, sigue conmoviendo y conmocionando. Es algo diferente, es la sensación que uno siente cuando la apariencia, pero tal vez con la fortaleza que sólo da quienes están absolutamente convencidos de cuál es el camino, de cuáles son los ideales, de cuáles son los intereses que tenemos que representar. Y cuando desde aquel 25 de mayo del 2003, uno de los nuestros, uno de aquella generación, mi compañero de tantos años, llegó a la presidencia de la República, yo comencé a sentir la necesidad de imaginar en cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestras políticas, en cada uno de nuestros compromisos, en dónde hubiera estado ella. Y me la imaginaba, junto a miles, pidiendo memoria, verdad y justicia, junto a las madres y a las abuelas, porque ella sabía que sólo la justicia y la verdad traen la paz. Me la imaginaba, diciéndonos aquí, a todos, que nuestro lugar era aquí, en América Latina, junto a los países vecinos, hermanos, comprometidos en un mismo camino de transformación. Me la imaginaba, junto a nosotros, cuando volvimos a poner a nuestros jubilados, a sus jubilados, otra vez, en la dignificación del reconocimiento. La imaginaba y la imagino, junto a nosotros, en cada lucha, en cada combate, en cada acción por la cual logramos que un argentino vuelva a tener trabajo, vuelva a tener educación, vuelva a tener salud, vuelva a tener seguridad. Allí la imagino, junto a las grandes transformaciones, con los grandes compromisos, la fuerza que los argentinos debemos poner, los argentinos, todos, en la reconstrucción de un país más justo, más equitativo, más igual. Su breve vida marcó una forma de entender y hacer la política, el compromiso definitivo con los que menos tienen, con los que más necesitan. Y yo quiero, en esta tarde de vísperas, pedirle a todos los argentinos, a todos, sin distensiones, que me ayuden y nos ayudemos a construir un país mejor, con todos y para cada uno de nosotros que imaginamos una Argentina mejor. Quiero convocarlos a esa tarea, a que nos sintamos cada día más hermanos, a que cada día los argentinos entendamos que necesitamos tenderle al otro la mano solidaria. Ella lo hizo y nos dejó por sobre todas las cosas el ejemplo de la entrega y del sacrificio. Muy pocos en nuestra historia pueden exhibir ese grado de compromiso, de entrega y de lealtad para con un país, con una idea, con una convicción. Yo la siento hoy más cerca y más viva que nunca, en un mundo que necesita dosis cada vez más fuertes de entrega, de solidaridad, para poder cambiar las cosas, no solamente aquí, sino en todas partes. Y siento sinceramente hoy, junto a todos ustedes, que estamos dando cumplimiento a eso que alguna vez, cuando abrazamos la política nos comprometimos a pensar más en el otro que en uno mismo. Cuando nos incorporábamos allá, tal vez nosotros en términos personales no necesitábamos, estábamos bien, pertenecíamos a esas clases medias hijas del peronismo, tal vez sin advertirlo, tal vez sin saberlo, por la transformación que había hecho el peronismo en el país, dando esa movilidad social ascendente, permitiendo que los hijos de los trabajadores fuéramos a la universidad y tal vez también llegáramos a la presidencia. Éramos sin darnos cuenta, hijos de la transformación. Y en nombre de ese compromiso, de esa transformación, es que hoy tenemos la responsabilidad de aquello que nosotros logramos, lo puedan hacer también miles de pibes, miles de jóvenes, que tal vez no tuvieron nuestra suerte de nacer en una Argentina en donde tener vivienda, trabajo, era un derecho y lo tenían. Quiero volver a reconstruir esa Argentina como lo estamos haciendo desde el 25 de mayo de 2003. Y le pido a todos, a todos aquellos hombres y mujeres que creen que el compromiso con Dios, con la patria y con los semejantes es algo que merece ejercitarse todos los días, no solamente por el que está al lado, sino en principio por uno mismo, para sentirse mejor ser humano. Bueno, quiero en estas vísperas recordarla con alegría, recordarla con fe, con esperanza, con trabajo, con compromiso de seguir adelante en cada una de nuestras luchas, en cada uno de nuestros proyectos, porque estamos absolutamente convencidos, como ella lo estaba, que los pueblos son invencibles. Podrá haber batallas perdidas, podrá haber derrotas momentáneas, pero la historia argentinos y argentinas la escriben los pueblos. Nunca duden de eso y tengan la certeza absoluta de que es la historia, junto a nuestro esfuerzo, a nuestro compromiso y a nuestra responsabilidad, desde el lugar en el que estemos, no hace falta tener un gran cargo para cumplir con la vida, con Dios, con la patria y con la conciencia. No hace falta, eso se cumple desde cualquier lado, porque eso se lleva adentro, acá, es de bien nacidos y no se necesitan cargo ni honores, solamente compromiso con la verdad, con la memoria, con la justicia y con la patria. En estas vísperas recordar, evites eso, memoria, verdad, justicia, inclusión social, trabajo, salud, educación para todos. Esa era la Argentina que ella quería y por esa Argentina, todos los argentinos tenemos que construir y trabajar todos los días. Gracias, muchas gracias a todos por el cariño, por el afecto y con la misma fuerza de siempre. Gracias. Han sido las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Señoras y señores, de esta manera se da por finalizado el presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!